y bienvenidos una vez más aquí a mi parque comienza la carta hoy es miércoles saludable tenemos recetas deliciosas saludable caserita y para eso nos está acompañando una amiga ya de la casa una chef con todas las de la ley que es maria la di andrade maria bienvenida qué rico que estés aquí hola cari cómo estás muchas gracias tan linda maria qué rico que viniste contanos qué nos vas a hacer hoy bueno hoy vamos a preparar una receta que es deliciosa que nos va a servir para la navidad se acercan estos días especiales y vamos a preparar esa exquisites para ustedes y sobre todo maria destacar que es con ingredientes naturales locales acá no hay nada raro muy fácil seguramente en las casas ustedes tienen su propia versión pero invitamos a nuestra chef experta para que nos muestre cómo hacerlo con ese toquecito chocuano que nos gusta tanto entonces ahí vamos a ver los ingredientes para que le tomen pantallas para nuestro cañón de cerdo con salsa de miel mostaza vamos a necesitar dos medallones de cañón de cerdo también se conoce como lomo de cerdo sal comino sal de ajo pimienta ajo machacado una cucharada de aceite de oliva un cuarto de taza de mostaza media taza de miel una ramita de tomillo seco y una hoja de laurel listo maria estamos entonces listas con todos esos ingredientes ya yo creo que muy fáciles se me ocurre que de pronto ahí lo más complicado es ir por el cañón a la carnicería porque de resto yo creo que todas las especias la salsita de mostaza la miel uno como que mantiene eso en la alacena todos los ingredientes están al alcance de todas nosotras porque son cositas básicas que todas tenemos en nuestra cocina entonces vamos a empezar con el cañón y acá tenemos la paila ya caliente maria me habías contado que habías adobado el cañón para ya puedes como que agilizar en nuestra receta contarnos como lo adobaste así es cari como el tiempo acá es oro entonces trajimos este paso adelantado aquí lo que le agregamos fue el comino la pimienta la sal de ajo y el ajo machacado y luego lo revolvimos porque esto se puede hacer un día antes listo entonces desde la noche anterior en una coquita hermética y listo y listo maria ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de aceite de oliva a la paila y lo vamos a poner ahí ya la paila está caliente y vamos a poner 2 el tamaño también es a gusto de ustedes 2 medallones maria a mí también me gusta mucho cocinar el cañón para la navidad pero de pronto a veces la queja de la gente es que se cansan masticando porque es muy seco y suele quedar durito cuál es tu truco para que nos quede como jugosito gustoso que no se seque tanto y que pues que no nos cansemos tanto masticando bueno él generalmente es como lo cocinamos cocinarlo poquito es la clave dejarlo alineado con tiempo también lo alanda un poquito y la salsa que le agreguemos el cañón sabe a lo que le agregamos es correcto por eso es muy bueno siempre hacer el cañón con salsita para que quede un poquito más bueno y yo creo que también cuando uno lo hace en horno tiene que tener como ciertas precauciones de meterle como bastantes jugos de pronto como en ese en esa sazón eso huele tan rico maria para que no se seque mucho cierto la clave es que no se seque mucho si lo vamos a hornear es muy bueno envolverlo o taparlo porque generalmente los hornos se seca y en la paila dejarlo tres minutos por un lado tres minutos por el otro y taparlo para que suelte juguito bueno yo veo que ahí tenemos full potencia lo dejamos así le bajamos calor o lo dejamos así listo mario que nos vamos a ir a hacer la salsa y el acompañante de una tú me vas a colaborar cari por eso porfa vamos a pasar todo es para acá aquí tenemos nuestra tablita vamos a ir picando allí como tú te como quieras puedes explicar del tamaño que desees listo maria me prestas por fa un cuchillito si está por aquí estaba en algún lado fíjate a ver si de pronto está en tu bolsita estaba en algún lado y de pronto maria pues no sé el recomendado es acompañarlo con ingredientes como muy frescos con una ensalada ojalá como de que no sean las cosas salteadas sino más bien frescas cierto así es más bien fresquita mientras karina me va picando allá todo lo que vamos a hacer para la ensaladita entonces yo voy a ir haciendo acá la salsa vamos a preparar una salsa de miel mostaza a mí me gusta como dejarle al pepino como unas beticas para que se vea así cierto queda mucho más bonito cari y las y el corte es a gusto de cada uno entonces por acá yo voy a ir preparando la la salsa y le vamos a agregar eso es una medida media taza de miel maria y hemos visto pues acá en mi parque en a la carta que hemos tenido diferentes invitados que manejan miel y nos han enseñado que la buena miel incluso se cristaliza y que eso no es pecado pues o sea uno fácilmente la puede meter al microondas o al baño maría y le saca pues como de nuevo esa característica de ser líquida porque a veces sí se nos cristaliza si nos dicen que cuando la miel se cristaliza es que no es buena pero sigue siendo buena lo que pasa es que viviendo de la cosecha de la miel se va a cristalizar a veces y otras veces no lo que le estamos agregando aquí a este cañón que ya le vamos a dar la vuelta es un poquito de tomillo y un poquito de laurel esta hojita de laurel quebradita y ya está y la idea maria me imagino es que después se retira fácilmente si hay que echarlo grueso para poderlo retirar cuando ya el cañón este mira vos que tenías miedo con el aguacate y no salió tan bueno a mí no salió buenísimo maría tenés por ahí de pronto una cucharita para sacarlo más fácil y miren cómo va el cañón ya le dimos la vuelte cita gracias y vean cómo está ya está sellado por este lado y lo vamos a dejar que se selle por el otro y estas ramitas de tomillo se las vamos a agregar ahí también para que suelte todas esas aromas acá habíamos agregado media taza de miel lo que hicimos fue retirarla del fuego para que no se nos vaya a quemar y ahí vamos a agregarle un cuarto de taza de mostaza que la tengo por aquí y es que yo creo maria que también esas carnes de cerdo vienen muy bien como con sabores dulces sea una salsa no sé cómo de frutas se me ocurre maracuyá o de pronto mango la miel mostaza o sea algo como que tengo un toquecito dulce y me parece que también le viene un poquito bien como el cítrico no se oscamos al excelente limón la mandarina todos estos cítricos y los dulces como dice karina le vienen perfecto a estas carnes blancas llámese filete de pescado o o filetes de pechuga o estas carnes blancas que suelen hacer muy 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 deliciosas pero hay que acompañarlas de algo como les dije al principio el cañón y la pechuga saben a lo que ustedes les agreguen y acá estamos preparando la salsita hay lo que agregamos fue la miel y la mostaza le vamos a agregar un poquito de sal como para balancear los sabores y le vamos a agregar un poquito de jengibre este toquecito es opcional se lo pueden hacer con pimienta o lo pueden hacer con encurtido lo pueden hacer con lo que ustedes quieran en este caso karina y yo le vamos a agregar un poquito de jengibre me encanta maria porque yo veo que el jengibre muchas veces lo adicionamos en bebidas pero como que no nos animamos en esas salsas para la carne que quedan tan ricas y no se trata solamente de que no sepan a jengibre sino como de darle un toquecito diferente y de pronto así como picocito no siempre con la pimienta sino con otras especias que sabemos que son muy buenas cari tienes razón el jengibre es súper saludable es muy sanador anti buen y mamá para la salud tiene vitamina c y es antiinflamatorio y le cambia totalmente el sabor cuando agregamos jengibre es muy distinto a cuando agregamos pimienta y aquí ya tenemos la salsita le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva como para que nos quede más brillosita y ya está no la podemos dejar tanto tiempo para que la miel no se nos queme y mira maria que es una excelente alternativa para toda la gente que de pronto tiene invitados en estos días de noviembre a organizar la navidad pues ya pusiste la navidad en tu casa no porque a mí me gusta sacarla los primeros días de diciembre estamos de acuerdo a mí también me gusta así pero sabemos que hay gente ahora ya adelanta qué vas a hacer lo que vamos a hacer es tapar el cañón ya está doradito por ambos lados como decimos aquí está selladito lo vamos a tapar para que suelte un poquito de su jugo lo vamos a dejar ahí haría este fogón ya lo podemos apagar listo ven y yo gracias y de verdad que ustedes no se imaginan a lo que huele esta cocina tan delicioso bueno maria yo te cuento que he hecho acá de la ensalada voy para allá pique el pepino le agregue aguacate leche tomatico y estoy haciendo un poquito de perejil picadito como para que le esa frescura que buscamos y ahora lo que le vamos a agregar es este pimentón en las citas lo vamos a hacer así en las citas que también vemos que el pimentón lo consumimos mucho es cocinado y mira que se puede así fresco o si usted quiere le da una cocina y está rápida pero queda muy rico en la ensalada también así fresquito es muy bueno que es lo que yo hago antes de agregarlo a la ensalada le agrego un poquito de limón qué buen truco y un poquito de sal porque eso lo ayuda a ablandarse un poco listo entonces le vamos a agregar sale cita cari y con la mano de una así lo masajeo le haces como un masaje listo y lo agrego y queda súper chévere la ensalada de verdad que me encanta aquí ya esta ensalada está voy a terminar este aguacate aprovechando que salió tan bueno cari te quedo de unos colores es que mira y todo salió súper chévere maria mientras que vamos terminando nuestra receta contanos de todo lo que vos haces que sabemos que hay gente que ya te conoce acá en el programa salido varias veces pero hay gente siempre que llega nueva a estas emisiones de telemedellín y nos gusta poner a la gente al tanto ya les voy a contar cari ya podemos apagar este por listo bueno yo tengo un emprendimiento tengo dos emprendimientos tengo este que es el canal de cocina estamos en youtube como la sartén de maria un canal que cuenta historias y así parecemos en facebook y en instagram la sartén de maria y tengo otro emprendimiento que es de jabones artesanales que por acá los tenemos son jabones hecho a mano basado en mi cultura porque les adicionamos hierba es un producto ancestral orgánico y natural no sólo te vendemos jabones te vendemos a través de este jabón salud y bienestar entonces eso se llaman jabones aromas herbales así estamos en instagram y así estamos en facebook también y yo soy usuaria de esos jabones y me consta que son muy buenos maria me ha encantado usarlos y también tienen permiso de ir y mirar las recetas de maria recuerden que nosotros también subimos las recetas de a la carta nuestro canal de youtube entonces ahí tienen para que se inspiren bastante en todos estos días que como les decía uno tiene invitados para armar la navidad tiene invitados de la oficina bueno mejor dicho el fin de año para mucho entonces qué rico no tener una buena alternativa muchas alternativas para atender bien a sus invitados maria cómo vamos bien ya vamos a ya esto está listo para emplatar sí señora y vamos a llevarnos esto para aquí esto también lo vamos a llevar para acá y voy a limpiar por aquí en la hora de porfa listo todo esto se va para usar nuestro día vamos a usar este divino plato que tenemos acá para emplatar nuestro año es un plato muy fácil de preparar es un plato delicioso no es nada costoso es muy orgánico porque es con ingredientes que tenemos en todas las casas ya casi todo el mundo le gusta el sabor del cañón maria y como ya dijimos los ingredientes de la ensalada están facilísimos muy frescos y yo creo que sin complicaciones bueno tienes razón cari mira para esto fue que les echamos estas hierbitas por acá para retirarlas para retirarlas cuando ya esté y ya les voy a mostrar una cosita que pasa cuando se tapa el cañón miren que cuando lo tapamos él no tenía este juguito me encanta entonces mire todo ese juguito que soltó y ahí está la clave para que él no se reseque para que no nos quede seco como mencionaba y cauchillo acá ya tenemos la salsa y lo que vamos a hacer es agregarla ay maria se ve tan bonito y se ve tan provocativo ya vamos a comer pero por supuesto esto es una receta súper fácil les va a servir para navidad para año nuevo para todos esos invitados que ya ahora estamos alistando maletas para venir a casa a visitar a los amigos los familiares y que rico uno meterse a la cocina y poder hacer una receta que que no se queda ya dos horas y que los invitados queden felices bueno maria vamos entonces emplazando y vos sabes que este fin de semana vamos a tener feria de emprendedores acá en telemedellín no sabías vea 17 y 18 vamos a estar aquí en el parque telemedellín para que todos vengan feria de emprendimientos vamos a tener artistas vamos a tener un montón de opciones para que ustedes vengan canal de puertas abiertas entonces maria mientras que vos en platas terminamos y ustedes ahí en casa vean esta información y vos maria también pendiente porque yo sé que te interesa claro que sí me interesa muchísimo y mostrar mis emprendimientos invitados todos los emprendedores de esta ciudad para que vengan a telemedellín y puedan mostrar sus emprendimientos es una oportunidad muy grande que este canal nos da a todos los emprendedores y las pues aquí vamos a servir esta delicia listo maria muchísimas gracias de nuevo y ahí los dejamos entonces con esa nota de nuestra feria ven 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 a nuestras almas sabías que en telemedellín adelantamos diciembre para que vengas a disfrutar en el parque gabo con toda la familia el viernes 17 y sábado 18 de noviembre podrás disfrutar desde el mediodía de música villancicos oferta gastronómica y la cuarta feria de emprendimiento de telemedellín la entrada completamente gratis no te la puedes perder y lo mejor habrá shows musicales y la transmisión del programa mi parque el viernes y el sábado de la viejoteca vamos a darle la bienvenida a la navidad acordate pues estamos en la carrera 43 f número 18 60 el poblado en telemedellín aquí te ves bienvenida la navidad al gao ahí tenía la invitación por parte también de usquiano ese tío papá ya ustedes saben que tenemos el mismo peinado que siempre los está invitando a ustedes a disfrutar de la viejoteca de telemedellín el sábado la viejoteca pero el viernes la grabación de ese especial de navidad que tendremos con mi parque prográmense desde el mediodía hasta las 7 8 de la noche para que disfrutemos y ojo porque el viernes vamos a tener invitados muy especiales arrancamos con fernando gonzález sí señora el mambo gonzález que tanto nos pone a nosotros a disfrutar en la feria de las flores en navidad lo vamos a tener acá para darle la bienvenida a esa época del año que todos amamos vamos a tener también a carlos arturo el señor del bolero vamos a tener a luis miguel fuentes vamos a tener clases de rumba aeróbica vamos a tener también acá clases de cocina con unos dips navideños porque a la carta también se transporta a mi parque vamos a tener a radio en sí coro navideño Samuel Pérez las alondras vamos a tener a Camilo Baena un representante también de esa música popular y norteña que tanto amamos a Daniel Mera mejor dicho usted se tiene que programar 17 y 18 de noviembre este fin de semana para que nos acompañe acá en mi parque pero también les tenemos una invitación y esa que se programe el próximo sábado con un estreno que tenemos muy especial pues resulta que Cristian Barrera se puso esta semana en las horas de la tarde a conversar con el director de una gran serie que llega a las pantallas de Telemedellín estamos hablando de Providence 1942 vamos a conocer un poco más de la mano de Alfred su director continuamos acá en Telemedellín y para nosotros no hay nada que sea más gratificante que tener la posibilidad de entregarles a ustedes nuestros televidentes la posibilidad no solamente de la aquí te ves en la ciudad sino de irnos a otras latitudes de irnos a otros lugares y por eso nuestra parrilla se abre para darle la bienvenida a una serie que nos viene a hablar a nosotros de algo muy especial y es precisamente la cultura isleña una cultura que también tiene unas raíces muy especiales en esa población nar cuando hablamos de los negros afrocolombianos raizales y palenqueros y por eso me acompaña precisamente Alfred su director el día de hoy bienvenido a Telemedellín gracias por estar con nosotros y gracias por esta serie que viene a nutrir también nuestra pantalla bueno es un orgullo para mí estar acá muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder venir a hablar de nuestra cultura raizal hablemos desde ahí Alfred porque sin duda digamos para nosotros entender un poco qué es lo que ocurre dentro de la serie pues primero tenemos que entender qué es la cultura raizal por qué se da por qué estamos en este caso viviendo una serie que fue elaborada precisamente en Providencia bueno realmente allí hay un pequeño truco inicialmente para aclararlo la serie fue rodada en la isla de San Andrés es una historia digamos enmarcada en la isla de Providencia sin embargo por las características de logística y de infraestructura salía mucho más mucho mejor grabarla en la isla de San Andrés sin que esto le quite a la historia ni a lo que sucede en ella bueno una de las principales características de nuestra cultura raizal es la diferencia en nuestra lengua nuestra lengua materna que es el criol si bien ahorita el 90% de la población habla también español nuestra lengua cultural históricamente pues es el criol muy bien y cuando hablamos precisamente de la lengua estamos hablando no solamente de la posibilidad de preservar un dialecto sino también todo el mensaje y toda digamos como la información que hay de hecho cuando nosotros miramos a una Colombia que sabemos que existían más de 165 lenguas autóctonas en los pueblos nativos y uno empieza a ver como esas lenguas se van perdiendo y se pierde el conocimiento de las plantas y se pierde el conocimiento o la relación que tiene con la naturaleza uno dice no pidas que acá hay algo y ustedes se dan entonces a la tarea precisamente a través de diferentes productos audiovisuales tratar de rescatar esa cultura y de finalmente nosotros también digamos como que seamos conscientes pues no sea que en Medellín cuantas personas tengamos que pertenecen a la población raizal o cuantas personas digamos se han dado la tarea de estudiar de entender un poco lo que ocurre pero sin duda Alfred es la invitación y es la invitación también a ver esta historia y a ver la cultura desde la mirada muy especial de un niño de 10 años empecemos a hablar ahora si de Providencia 1942 que ocurre, por qué ese nombre, por qué tiene 10 años el protagonista bueno eso es primero aclarar que esta es una historia de ficción y está pero si está enmarcada en los hechos reales históricamente que fueron en aquella guerra en 1942 cuando había una guerra en el mar Caribe y en la cual estuvo involucrado un par de embarcaciones de las islas de San Andrés y Providencia viéndose afectadas por bombardeos y esto entonces en el marco de esa historia real nosotros creamos esta historia de Providence 1942 y como tú lo decías es la historia de un niño que admira mucho a su padre, un capitán de un barco que en este entonces eran las goletas y tiene una larga espera porque en uno de esos viajes precisamente sucede uno de los bombardeos y pues bueno allí es una larga espera como tú lo decías desde la mirada del niño, desde acá, desde su realidad, desde la isla de Providencia y también hay otro hecho particularmente que también fue real y es el tema de la empezada, cuando comienzan a llegar los maestros continentales digamos de habla hispana para empezar a dictar las clases en las islas de San Andrés y Providencia y para enseñar la religión católica en las islas de San Andrés y Providencia que también hay que decir eso fue un choque pues históricamente muy fuerte no solamente porque era también digamos como llegar a imponer una cultura que no era la propia sino también digamos empezar a mirar entonces con ojos o muchas veces hasta con calificativos negativos aquello que de pronto no le servía o no era común para los españoles y empezamos también digamos como a tratar de tener esa lucha intercultural que por fortuna aún digamos como que se puede sobrevivir pero que no está lejos de la realidad que vive el mundo globalizado que continuamente estamos muchas veces mirando para afuera y no mirando para adentro pero siguiendo precisamente en ese tema de los maestros pues hay una figura que también digamos se conecta mucho con el niño y es la figura de su maestro original antes de ese cambio que no les voy a dar acá mucho spoiler pues no les voy a contar la historia para que se la vean pues obviamente pero si finalmente digamos como que es como si ese maestro también tuviese una especie de metáfora paterna en el niño claro es una como una figura en la cual él digamos aprovecha para ganar ese conocimiento y esa experiencia que de cierta forma por medio de las enseñanzas de su maestro puede ir adquiriendo en el momento de ausencia de su padre porque él quiere ser digamoslo de una forma ser digno hijo de uno de los mejores capitanes de la isla de Providencia entonces es allí donde él se refugia como en ese acompañamiento del maestro por sus conocimientos de la navegación y se empieza a ir también por ese mundo de la navegación hay un momento que digamos ustedes finalmente los expertos en todo el tema audiovisual los llaman esos giros dramáticos que se da a partir de ese cambio en donde el niño también empieza a generar problemas en su parte académica, en su escuela, se conecta entonces con la playa haciendo la playa también digamos como ese refugio para él y bueno pasan un montón de cosas que la invitación es a que ustedes se conecten sábado 8 de la noche gran estreno, ¿cierto? claro que sí, todos invitados ¿por qué tenemos que hacerlo Alfred? ¿por qué debemos digamos como ver esta serie y estar pendientes de todo lo que ocurre alrededor de este pequeño? bueno, creo que lo más importante de esta serie bueno, aparte pues del tema que es una historia de ficción muy linda unos personajes muy bien logrados está toda o la mayoría está hablada en criol tiene subtítulos al español para que todos los de habla hispana podamos entenderla y es una pequeña muestra de qué es lo que somos internamente nosotros en nuestra cultura para muchas personas que aunque ya han ido más de 5 o 6 veces a la isla de San Andrés de pronto no lo conocen, no han tenido la oportunidad hay muchas manifestaciones culturales muy lindas en nuestro archipiélago que vale la pena que las conozcan además también hay que decirlo acá pues que sea la invitación para que generemos conciencia alrededor también del turismo responsable y de ese turismo que va mucho más allá de estar en un resort, de estar en un hotel, de ir a una playa, de ir a una piscina sino que tengamos la posibilidad de realmente tener ese turismo inmersivo que llaman de llegar a la cultura, de conocer las personas, de hablar y de por qué no también tratar de ayudar en las problemáticas sociales que pueda tener no solamente en este caso las islas sino cualquier lugar yo creo que esa es la invitación que deberíamos dejar claro, así es, yo creo que después de ver la serie las personas que vayan a la isla de San Andrés seguramente van a querer buscar algo de esta cultura que vieron allí en la serie y que no la habían visto en sus anteriores visitas a la isla Alfred, si yo quiero conectarme más con la serie, es decir, si yo quiero ver no solamente esos tres capítulos porque también hay que decirles la oportunidad para que ustedes en cada uno de esos 30 minutos que tendremos se pueda conectar y pueda entender un poco no solamente sobre la cultura sino sobre la historia de este niño pero si yo quiero saber más de lo que ustedes realizan, de lo que ustedes producen, dónde los encuentro porque me dicen que no solamente existe Providence 1942 sino muchas otras claro, nosotros somos una productora de la isla de San Andrés que como les decía, nuestro principal objetivo es siempre mostrar nuestra cultura hacia el mundo y hacia el resto del país y hacia todo el mundo en Instagram estamos como Native Film Site allí nos pueden encontrar y allí están varios de nuestros contenidos muy bien, ya saben ustedes entonces y también son personas nativas que nos acompañan en la ciudad de Medellín que chévere que vayan, aplaudan, comenten y estén pendientes de las redes sociales también de Telemedellín porque les estaríamos compartiendo parte de ese contenido que precisamente esta casa productora nos regala por lo pronto Alfred, muchísimas gracias una vez más gracias a todos los televidentes y una vez más la invitación para que no se pierdan este próximo sábado el estreno a las 8 de la noche bueno, muchas gracias nos vemos gracias 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 a todos los países y a la gente. Antonio, ¿estás bien o no? Estás bien como tu papá. No te preocupes, papá. No te preocupes, papá. Tu papá siempre vuelve a casa. Papá, tu papá desaparece. Papá, mi amor, mi amor. No te preocupes, papá. No te preocupes, papá. Papá, no te preocupes. Papá tiene que irnos a la escuela. Papá tiene su riqueza. Papá tiene que irme con un camino. No, no. Papá tiene que ir a la escuela. ¿Y mi papá? No he visto a él. Sorry for that. Él es uno de los mejores hombres que yo he conocido. No puedo esperar, Capitán. Necesito lo que es owed a mí, pronto. ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? A keep the compass near your photo. Make you remember the road to come back home. With love and honey.